Muy buenas la tengan hijos de la popo, espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, como ya leyeron en el título, revivimos de nueva cuenta la serie explorando ciudades. Así es, la serie más fallecida del canal, hasta Dynamic Games ha estado sacando más ciudades en sus juegos. World Truck Driven Simulator y Drivers Hopps Online Simulator. El World Truck Driven Simulator está muriendo lentamente, pero aquí estoy y yo, te folla gaming para exprimir este juego como limón sin jugo en taquería de polanco. Sin tanto relleno, espero que disfruten el video. Bueno, ya se saben la dinámica de esta serie, si no han visto los capítulos anteriores, les explico rápidamente. Prácticamente consiste en recorrer las ciudades hasta donde podamos, esto es porque a veces desapercibido en las ciudades a las que viajamos. Les recomiendo que vean los capítulos anteriores. Como pueden ver estamos adentrando la ciudad, en la avenida principal de Santa María, ciudad al sur del mapa. Es la última ciudad que falta por explorar en el sur, ya que exploramos todas las ciudades que están en esta parte. Vamos a descender del autobús, vamos a visitar a Juan Mecánico, el que roba dinero, piezas y a tu tóxico. Si bien, no podremos arreglar nuestro autobús, es una actualización que ha quedado pendiente desde hace bastante tiempo, antes de que saliera el Drivers Hopps Online Simulator. World Truck Driven Simulator también tiene talleres mecánicos, en ese juego si puedes arreglar tu camión, ya que se te daña durante el viaje, pero en este juego lamentablemente no podrás utilizarlo. No hay mucho que mostrar ya que Juan Mecánico huyó a otra ciudad. Continuando con nuestra exploración, seguimos en la avenida principal del centro de Santa María. No sé por qué, pero esta ha sido una de mis ciudades favoritas, recuerdo con nostalgia alguna de estas, ya que por el sur empecé la trayectoria del canal. En la avenida no hay mucho que explorar, vaya que es una ciudad pequeña, es muy lamentable que Dynamic Games le dé prioridad a sus nuevos juegos que a este grandioso juego. Pronto le va a pasar como al Heavy Bus Simulator. Como podemos ver, la ciudad está algo pequeña, también algo interesante, lo que más me gusta es la gasolinera y la rodoviaria, terminal de autobuses, es la parte en la que más he pasado. Pasemos a ver. En la gasolinera, no hay mucho que observar. Solo, cosas de gasolinera, gasolina por supuesto, que está demasiado caro. Más caro que el dólar, gasolina 1, dólar 0xd. Como buena gasolinera tiene su opso, tienda de conveniencia, lamentablemente no podremos entrar, pero afuera está la señora de los tamales, listo para echarnos una guajolota tempranera con un atole de chocolate que te quema el hocico por hambreado. Una función del juego, es que puedes echarte un cafecito con Coca Cola y algo de perico para estar despiertos durante el viaje, esta función está disponible en la mayoría de las gasolineras y cafeterías. Enfrente de esta gasolinera podremos encontrarnos a la terminal de autobuses, vayamos a observar la más a detalle. Cruzaremos la calle con mucho cuidado xd. Esta terminal de autobuses está algo pequeña, pero tomando en cuenta el tamaño de la ciudad, supongo que está bastante bien, con muchos destinos partiendo de esta terminal. Como sabemos, este juego está lleno de Marco Polo G6 1800 TD, no existe otro autobús en el tráfico que el Marco Polo G6 1800 TD. En fin, solo atravesamos el patio de la terminal. Continuemos explorando la ciudad. Como anteriormente les mencionaba, el único autobús que podremos ver en el tráfico es el Marco Polo G6 1800 TD, pero en las terminales podremos ver estáticos a los Marco Polo G7 1800 TD. Nosotros traemos el nuevo y novedoso Marco Polo G8 1800 TD. Nuevo autobús que añadieron en el juego desde hace casi un año, para muchos la mejor o peor actualización que ha recibido este juego. En lo personal le hace falta algunas cositas y detalles para mejorar, lo que es una realidad es que, lamentablemente ha dejado de recibir actualizaciones por otros nuevos juegos de la compañía. Este skin de Apollo Platinum está hecho por nuestro amigo Christopher de Edith Latam 1.0. Está liberado en su página de Facebook, también lo estaremos compartiendo en este canal. Saludos para este amigo. Continuando, aquí existe una construcción, en donde podremos encontrarnos a los albañiles que dicen muchos piropos, desayunan coca, cola con unos bolillos y jamón, para la comida se hacen la coperacha, para ir por un pollito en el pollo feliz, desayuno y comida de campeones señores. También están más mamados que los que van al gym, pero lo que nunca puede faltar es, la mochila de Barbie, princesas o de Icarly. Al igual que el resto de la ciudad, no hay nadie, creo que es el día de descanso de todos los que habitan esta ciudad. De seguro, aquí el arqui enteró a alguien con cemento XD, la verdad esos edificios con algún terremoto se vendrán abajo, parece que los están haciendo con madera, pero se los está comiendo la humedad. No tengo la duda de que hay un albañil hecho cemento en esta construcción. De ese lado podremos encontrarnos al camión más castroso del tráfico, al fin podré vengarme del golpe que me dio hace un tiempo. Salgamos de este espacio, ya que me dio miedo. Pues en esta ciudad no hay mucho que explorar. Pero es la ciudad que faltaba para completar la parte sur del mapa. Comenten en la caja de comentarios, que ciudad exploramos en el siguiente capítulo. Espero que haya más cosas que en esta ciudad. La mamalona de este video está bastante grandiosa, en verdad me gusta demasiado, aunque prefiero en una configuración 6x2 o solo de un piso. Seguimos explorando, si bien es la ciudad con menos cosas que he visto, a diferencia de lagues y canoinas que son prácticamente lo mismo. Pero esta ciudad está algo diferente, falta algunos detalles por explorar y es lo que les voy a mostrar a continuación. Vengo a visitar al Fiburais, mira como te tienen, amarrado, solo, con hambre y sed. Espero que estés bien mi amigo Fiburais, tengo un compa que es idéntico a P.I.X.D. Nada más que el otro trabaja, y habla, y viaja, y más bien es el P.O.U.D.L. World Wars XD. Bueno, esa es otra historia. Si bien, es algo realista que exista un perro en el juego, ya que, muchos de los latinos, amarran a su perro en la azotea, aunque esta casa no tiene azotea, tiene patio, y lo tiene encerrado al pobre animal, pero, este perro no ladra, sino que aulla de miedo, o de desesperación. Lo siento lomito, tendré que dejarte, ya que la Kimberly nos dejó, tengo que buscar el pan de cada día. Esta parte de Santa María, una fábrica o planta o lo que sea, está a las afueras. De hecho está en la carretera Porto Alegre, Santa María, justo después de la desviación hacia esta ciudad. Veamos lo que hay adentro, espero encontrar algo bueno. Antes de entrar, encontramos una caseta, me imagino que es para mantener algún control de lo que entra y sale. Esta parece una planta, o un tipo de fábrica, pero lo que más parece es que procesan algún cultivo como maíz, para exportarlo a las grandes ciudades. En lo que recorremos la fábrica, les voy a dar mi punto de opinión para esta ciudad. Para empezar, es una ciudad algo alejada, bastante pequeña pero demasiado interesante, les comentaba al principio que es una de mis ciudades favoritas, cuando empecé a jugar este juego, me gustaba venir a esta ciudad, por su carretera más que nada, y por su terminal, si bien, no está demasiado grande, pero cubre gran variedad de destinos a todo el país, su gasolinera tiene tiendas de conveniencia, como alguna otra gasolinera a lo largo y ancho del mapa. La construcción no estuvo tan entretenida, pero estuvo interesante visitarla. Pobre del Firulais que lo tienen bastante maltratado. Esta fábrica está demasiado grande, de seguro aquí trabaja Homero Simpson XD, pero está muy vacío todo, atrás alcanzamos a ver algunos camiones de carga, pero no coches de las personas que trabajan aquí. Pasemos a despedir el video, creo que es todo lo que debería demostrarles. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de este video, Santa María es una ciudad bonita, pequeña pero interesante, mis partes favoritas fue la terminal de autobuses y la casa del Firulais, comenten que parte les gustó más y que les gustaría cambiar en la ciudad, estaré leyendo absolutamente todos sus comentarios. Les invito a que me sigan en mis demás redes sociales, Facebook, Desfallegaming, skins y vídeos. Instagram, Desfallegamingoficial, TikTok, Desfallegaming, y por supuesto, que se suscriban a este hermoso canal, para hacer crecer esta comunidad. Sin nada más que decir, como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir. Saludos. 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 ¡Gracias!